Sin querer Tu cuerpo se apodera de mí A veces como un simple ayer Que arde de recuerdos Que arde de recuerdos Rescataré el instante en que puedas otra vez Intentaré que todo parezca como siempre Y más, vuelve en tu calma Me encantaría ser un nuevo En tu corazón y dispara ya No vuelvas a sentir el miedo Al dolor Y ahora tú la tomo Sin saber Es tu alma que se aleja de mí Danos sea como ves Y somos como el viento Rescataré en mi infancia el silencio y el perdón Intentaré que todo parezca como siempre Y más, vuelve en tu calma Me encantaría ser un nuevo En tu corazón y dispara ya No vuelvas a sentir el miedo Al dolor Y ahora tú la tomo Y ahora tú la tomo En tu corazón y dispara ya No vuelvas a sentir el miedo Me encantaría ser un nuevo En tu corazón y dispara ya No vuelvas a sentir el miedo Al dolor Que aboca tu razón